De regreso a nuestro estudio totalmente en vivo y el viernes 16 de noviembre es el concierto de nuestro querido Bertín Osborne y por eso hoy estamos de rifa en nuestro estudio. Desde hoy hasta el viernes tú vas a tener la oportunidad de llevarte dos entradas para que vayas a disfrutar de este gran concierto. Pero les tengo una pregunta, porque no es así tan fácil, escuchen bien la pregunta, ¿cómo se llama el nuevo sencillo de Bertín Osborne que da título a su nuevo álbum? El tema estará disponible por cierto en todas las plataformas digitales el 9 de noviembre, así que llamen ya a los números que están viendo aquí en pantalla y participa por dos entradas para su concierto en Miami en el Flamingo Theater Bar el próximo viernes 16 de noviembre. Recuerda, ¿cuál es el nombre del nuevo sencillo de Bertín Osborne? Aquí están los números, 305-507-4756. 305-507-4756. Mira, ya Cristi está llamando para llevarse a esas entradas. No, pero nosotros podemos aprovechar las influencias que tenemos en el canal y aquí nos deben haber unas, ¿no? Esas son las de la audiencia. Cristi, a falta de la etiqueta de Kerry, bueno, unos tíquetes. Si te ganas la entrada, ¿a quién llevarías? Eh, no sé, la verdad, me pondría a revisar la lista. Ah, sí, hay una lista. Bueno, claro. Y le gustan con barba, eso lo dijo la otra vez. Es así, y mira que hoy Juan Carlos se pintó la barba y se ve como... Nuestro cumpleañero. Y Miguel Bosé fue citado a declarar en el juicio que se le lleva a su madre, Lucía Bosé, quien es acusada de apropiarse, chicos, indebidamente un dibujo de Picasso y venderlo. El cuento es así. Cuéntame, cuéntame. Resulta que la demanda la interponen las hijas de una empleada doméstica de nombre Remedios, que trabajó por 50 años con la mamá de Bosé. Resulta que la señora en cuestión tenía, bueno, un dibujo de Picasso firmado y dedicado a su nombre. Pues al morir, según las hijas de la doméstica, la mamá de Miguel Bosé, la señora que se quedó con la ilustración, la vendió en una subasta en el año 2008 por casi 200 mil euros. Claro, qué dineral, ¿eh? Ahora yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Miguel Bosé en esto? Bueno, fue a darle apoyo moral a su madre. No, claro, pero ¿por qué lo llaman a declarar y esto? Entiendo que esta señora, Remedios, 50 años después de haber trabajado con la mamá, ella murió en el año 99. Él también vivió en esa casa. Y entonces fue la mujer de servicio por más de cuántos años, muchísimos años, casi 50 años. Entonces, él está de testigo, también estuvo en esa casa y es la mamá de la señora. Él eligió la señora. Claro, pero ahora las hijas de la señora que trabajó de Doña Remedios, Dios la tenga en su gloria, hoy en día pidiendo, reclamando algo que se subastó en 2008. Porque aparte de eso, también le están exigiendo a la mamá de Bosé como que una multa y pagos por daños y prejuicios, no sé qué. Entonces, yo lo veo como un poquito aprovechado porque 10 años después vienes a remover esto de una obra de Picasso que tenía tu mamá. Aquí alguien se quiere ganar. Pero vamos a estar claro, cuando usted saca el valor de la obra de Picasso, no importa que ya han pasado 10 años, uno quiere recuperar ese dinero. Es que ahorita vale más. Y si estás pelando ahorita, la mamá hace 10 años no estaba pelando. Chicas, de anteojitos está claro este misterio. Alguien se quiere ganar un dinerito a costa de los demás y recuperar la obra, claro está. Ahora habría que ver si es verdadera de ella, ¿no? Además que es un delito público. Porque cuando tú vas a una subasta, todo el mundo sabe quién subastó esa obra de arte. Claro. Entonces, no fue que se la vendió un primo por Instagram, mía, hazme una transferencia ahí y te la mando por FedEx. No, señor. Ahí fue. Ella fue una subasta y ya subasta. Bueno, chicas, pero tengo más chismes, más chismes que comentarles acá en la telaraña. Y lo próximo que les tengo que comentarles tiene que ver con la Miss España Ángela Ponce, que fue defendida por la cantante Mónica Naranjo, quien ante la pregunta en un programa de televisión sobre si debía o no participar una mujer transgénero en el Miss Universo, la Naranjo fue tajante. Es una mujer, claro, que puede participar, ¿por qué no? Lo dice Ángela. Y ella, por supuesto, le agradeció a toda su audiencia y le agradeció a Mónica Naranjo por su apoyo. Y según palabras textuales, ella dijo, gracias, Mónica, porque escuchar esto es el regalo más bonito que me han hecho. ¿Hasta cuándo este tema de verdad de Ángela? Ay, hasta que vea el Miss Universo en diciembre. Dios mío, y después si no gana, entonces no le dieron la oportunidad de ganar. Bueno, pero la gente siempre hablará, y este, vamos a estar claros, es un tema que ha dado bastante de qué hablar. Y hay que resaltar también, Cristi, y disculpa la pausa, es que Mónica Naranjo, ella es un ícono para la comunidad LGBT. Entonces, por supuesto que ella tenía que alzar su voz y defender a la hermosa Ángela Ponce. Correcto, a mí me parece súper importante de verdad este apoyo que le está dando. Sin embargo, ya creo que el tema ya no tiene más tela. O sea, ya como que está pasado de moda, ¿no? Hay que hablar porque siento que es como repetitivo. Ahora, ¿a usted no les parece que las personas que necesitan un poco de notoriedad, porque vamos a estar claros que Mónica Naranjo tenía hace mucho tiempo que no salía a la palestra de los titulares, y cuando alguien necesita un poquito de centimetraje, entonces se aprovecha de la ola de cualquier tema que está trending, y entonces emite una declaración. No, pero también hay que aclarar que Ángela Ponce manifestó en una de sus entrevistas que cuando ella estaba chiquito, cuando era niño, que ella no sabía cómo se sentía en un cuerpo de niño, escuchaba las canciones de Mónica Naranjo, y ella la impulsó a sentirse más mujer y la inspiró a ser mujer. O sea, que ha sido tal para... Las letras de Mónica Naranjo le ayudaron. Bueno, o sea que ha sido tal para cuál esta declaración, porque Mónica Naranjo que declara en favor de Ángela Ponce, y Ángela Ponce se declara fanática de Mónica Naranjo. Bueno, sí, eso es como uno que es fanático de la Trevi. Muy bien. Exactamente, y capaz también le sirvió como el presidente Duca de ganar seguidores. Muy bien, vamos a ganar seguidores, es el máximo fin de estos últimos tiempos. Por eso, eso es lo que la gente quiere. ¿Cuántos seguidores, cuánto vales? Yo etiqueté ahorita a Cristin en una foto en Instagram. Por fin pasé a 300.000. Pero si son seguidores de aquí, eso vale, así que tú eres la que me vas a etiquetar. Lo mejor es que tenía 2.000. Chicos, y Megan Mark, les tengo un chisme de esta chica, porque la madre de Megan Markle fue invitada por la reina a pasar las navidades con la familia real, lo que ha sido tomado como una sorpresa debido a que ese beneficio no se le da a cualquier persona ajena a la familia real. De hecho, la madre de Kate Middleton jamás ha sido invitada, lo que hace pensar que debe haber una muy buena relación entre la reina, por supuesto, y Megan. Pero ahora Kate se debe sentir como rechazada. Bueno, pero yo pienso, chicos, amigos, queridas audiencias, a mí la inocencia con estos temas se me fue hace muchísimo tiempo. Como pueden darse cuenta, la mamá de la reina, de la princesa Megan, pues es afrodescendiente y a lo mejor la reina quiere ganarse una indulgencia en noticias ajenas. Pero tú, esa visita por el canal de YouTube te volvió bronco. No, bueno, pero a lo mejor la reina quiere ganarse la buena pro de la persona y de la audiencia afrodescendiente diciendo, mira, mira cómo la estoy invitando, mira qué buena soy como reina. Todo está planificado. Bueno, también, también es como, Megan es como más abierta, más cariñosa, que ella es como más distante, más chica, amorosa. Para mí, para mí, en mi mente maliciosa, esto es un plan de la reina Isabel para ganarse el afecto de su audiencia. Mira, yo más bien creo que su esposo, el príncipe, yo creo que él es diferente, ¿no? En esta familia real él tiene como algo más humano, entonces quizás se ha impuesto. Pero la que manda es la señora, la doña es la que manda. Bueno, pero a lo mejor el nietecito favorito le dijo, mira, mi suegra me la traes, tengo que ganar puntos con la suegra y se lo hace plan. Y la mujer también está embarazada, las primeras navidades de casados, como papás ahora. A mí nadie me quita de la cabeza que la reina Isabel quiere ganar puntos y ha aprovechado esta oportunidad para, pues, ganarse la aprobación de la gente. Que nos invita a nosotros para que gane seguidores la señora Isabel. Pero la señora no tiene redes, esa gente no. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la teoría de ganar? ¿Será que quiere ganar seguidores? ¿El populismo? A ver, yo estoy seguro que la reina Isabel no tiene tantos seguidores en Instagram como Kerli, así que la próxima invitada al Palacio de Buckingham será la presentadora de este programa. ¿Te imaginas? ¿Quién me aguanta a mí en el Palacio de Buckingham? No cometas el pecado que cometió un presidente que por ahí falleció, que la besó y la gente lo odió. ¿Y tú te imaginas a la reina de influencer? ¿Cómo sería una cuenta en Instagram de la reina? Arroba de Queen. ¿Y qué tipos de post? ¿Cómo sería su branding content? Me encanta, no sé, a lo mejor con perritos y esas cosas que le encantan. O puros sombreros y sombrillas, ¿sabes? Como los que las cosas le encantan a la reina Isabel. Sería de verdad interesante ver esas historias del lifestyle en la realeza. Pero quizás sería un poco aburrido a la vez, ¿no? La señora Isabel a mí me da un poco de sueño en realidad. Mira, yo no dudo que los tiempos cambien y veamos a la reina con la familia como las Kardashians. Porque los tiempos están cambiando y capaz vemos un reality show dentro de la mansión. Del Palacio de Buckingham. Pero te imaginas. Me encantaría. Por cierto que esto está muy relacionado al regreso de las Spice Girls, que será una noticia que hablaremos en otro programa de Chica al Día, pero eso está dando mucho de qué hablar. Eso está dando mucho de qué hablar. Y de eso hablaremos a nuestro regreso. Recuerden que estamos rifando dos entradas para el concierto de Bertin Osborne este próximo viernes 16 de noviembre. Y esas entradas pueden ser tuyas. Aquí les estoy colocando el teléfono. Recuerda nuestra pregunta. Tienes hasta el viernes para participar. ¿Cómo se llama el último sencillo promocional de Bertin Osborne? Ahí está el número 305-507-4756. Ya venimos. Así. Así.